Hola, buenos días, Javier. Buenos días. Mi nombre es Mabel, estamos llamándote en directo ya desde la radio. Buenos días. Está por aquí también Carlos, que te saluda, ¿vale, Javier? Hola, Javier, buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Por acuerdo a donde no está, Amanda. Claro que sí, por supuesto, porque además, bueno, pues tenemos su festividad en tan solo unos días y, bueno, pues también aquí en Pedro Muñoz FM queremos hacernos eco de esos actos, ¿verdad?, que hay preparados. Carlos, Javier, este año es más atípico, pero la programación, por supuesto, no puede faltar. Y te llamamos hoy porque mañana ya comienzan los actos con el triduo, ¿verdad? Efectivamente, de miércoles al viernes, a las ocho tendremos el rey del Santo Rosario y a continuación el triduo con la celebración de la Santa Misa. Luego el sábado, 18 de julio, a las 20.30, misas vísperas, y el domingo 19 de julio, Misa Solenne. Y queremos hacer un agradecimiento al pueblo de Pedro Muñoz, que todos los años han colaborado con nosotros perfectamente, y a siete matrimonios que este año han salido de la hermandad, porque ya han llevado bastantes años, y hemos encontrado un nuevo, por lo cual este año estamos siete matrimonios. Y, claro, yo ya llevo nueve años, en los años 80 tuve otros nueve años, se lo sabe bien. Invitamos a matrimonios con personas que quieran seguir con nuestra tradición para que no se pierda. El trabajo de estos siete matrimonios que han salido, pues han hecho su trabajo, seguirán vinculados a nuestra hermandad, porque aprecian el trabajo de la hermandad. Y luego, el lunes, vamos a hacer una mesa también especial para recordar a nuestros seres queridos desde el mes de marzo con el COVID-19, y a todas las personas que han muerto por el COVID, y cómo no, a todas las que han fallecido por otras causas, para que nadie se quede y tener una celebración especial para nuestros seres queridos de Pedro Muñoz. Y esa celebración especial, decías, Javier, que va a ser el lunes. El lunes 20, sí. Con tantas cosas de nervios del COVID-19, pues siempre lo solemos poner en el programa, que hemos hecho como 15 programas para ponerlos en los sitios más céntricos, y luego ya también por el Facebook, pues se ha puesto para que la gente se entere. También aprovecho para mandar a las hermandades y coplarías que quieran acompañarnos al tío y a la Santa Misa. El año que viene, si Dios quiere, será otra cosa. Bueno, aún así, desde la hermandad de Nuestra Señora del Carmen, bueno, pues habéis querido, de alguna manera, guardar esa tradición, este año tan atípico, tan diferente, pero que al menos tenga presencia, ¿verdad?, la Virgen del Carmen. Exactamente. Ya tenemos el escudo tradicional que se pone en la puerta de la iglesia, que la gente cuando pasa por allí, pues es un escudo que data ya de muchos años. A mí me encanta. En los años 80 estábamos 14 matrimonios, que somos como de la familia, y la verdad que aquellos años se añoran porque yo era joven, recién casado, y estaba con personas ya mayores, pero que nos ayudamos como una familia grande. La verdad es que Javier, bueno, Javier, Aurora y muchísimos matrimonios, pues han disfrutado muchísimo, tienen mucha devoción por la Virgen del Carmen, Nuestra Señora del Carmen, y es algo que, por supuesto, hay que mantener. Y en estos tiempos de incertidumbre, pues no habrá procesión, Javier, la sable marinera la tendremos que escuchar por internet este año, porque tampoco habrá música que nos gusta mucho a los dos, pero bueno, tenemos lo importante que son, bueno, el triduo y la misa solemne, por supuesto. Sí, sí, este año pues es así en lo que he tratado, pero no podemos faltar a las tradiciones que tenemos en nuestro pueblo, que son muy queridas por todos los vecinos. La Virgen del Carmen queda hasta de 1890. Recuerdo yo que en la historia de la parroquia, arriba en el coro había unos ladrillos, una pared y la hundieron, y apareció la imagen de la visión de Carmen. Fíjate qué cosa más curiosa. Vaya, mira, ese dato no lo conocíamos. Cada imagen también tiene su historia, qué bonito. Y que nos la inculquen también nuestros mayores, como está haciendo Javier compartiéndola aquí en la radio. Sí, sí, sí. Fue una letra que contaban los mayores, y ya lo recoge el libro de Miguel Díaz Tirado, el libro de Pedro Mío, que todas las hermandades tienen su historia, y es bonito recordarla y pasarla a nuestros jóvenes para que se inculquen de la tradición, en este caso de la Virgen de María, en la vocación del monte de Carmen. Eso es. Es precioso a los aves marineros, cuando salen los marineros al mar, con su imagen de la visión de Carmen. También en los pelos de junta. Todas las hermandades tienen sus devotos y sus seguidores, pero la Virgen del Carmen tiene especial relevancia aquí en Pedro Muñoz, ¿verdad, Javier? Sí, sí. Y también se agradece, ¿verdad? Sí. Tuvimos una reunión, como le indico, con Damián. En principio había división de opiniones, de montar la carrofa, pero sabemos que al bajar la imagen las mujeres, las señoras se ponen muy juntas unas de otras para vestirla, ponerle los pendientes. Entonces, hemos visto conveniente que, como tiene su altar y si tiene su vitrina, encendemos la capilla y pondremos unas flores, porque no podemos hacer otra cosa, porque, como decíamos, las personas que hacemos con montar la carrofa si no podemos hacer ni la profesión, ni el concierto de la banda de música, que es una tradición de toda la vida, pero este año toca así, el año que viene, si ellos quieren, intentaremos reforzar un poquito la fiesta. Eso es. En el sitio de todos nuestros vecinos de Pedro Muñoz. Si podemos, la haremos doble, ¿verdad, Javier? Efectivamente. Todas las hermandades estamos volcándonos, San Isidro, San José, San Cristóbal, lo mismo que he pasado, todos intentando marcar la ley que nos han marcado y no saliendo fuera del tema, porque es un tema muy peligroso y tenemos que ser conscientes del peligro que lleva el tema del confinamiento y, a ver, hay que mantenernos, hay que mantenernos para poder vencer al virus. Muy bien, estupendo. Informar a la gente para que sepa, el no bajarla es por mejor lugar de seguridad. Eso es. Y así lo tenemos que entender y así hay que saberlo. Bueno, pues con esa explicación, yo creo que, bueno, pues también para todos nuestros oyentes que sepan también los motivos del por qué no se baja la imagen. Eso es. Pues, Javier, muchísimas gracias. No sé si quieres comentar algo más. Desde aquí os damos las gracias a todos los matrimonios que hacéis posible, que la fiesta y la tradición continúe y que nos inculcáis a los jóvenes también, bueno, pues esos puntos de historia que también has trasladado hoy en Pedro Muñoz FM. Recordamos que mañana... Quiero daros las gracias a Radio a los dos porque ha tenido un trabajo extraordinario en beneficio e información a nuestro pueblo. Y ya digo que matrimonios o personas individuales que ya creo que podemos hacerlo, pues están invitados a colaborar con la hermandad porque pasamos a todos muy buenos, se crea como una familia y es bonito que sigamos con la tradición. Claro que sí. Y así espero de que... Actualmente somos siete matrimonios, pero que cogen más. Los que quieran, que hablen con alguno de la hermandad y serán muy bien los seguidos. Claro que sí. Pues, Javier, nosotros desde aquí te agradecemos que hayas estado con nosotros, que hayas atendido nuestra llamada tan gustosamente y, bueno, pues que todo esto acabe pronto, Javier, y que el año que viene podamos disfrutar de otra manera de esta festividad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, ¿eh? Gracias. Gracias, Javier. Y nos vemos.